Música Bueno, hoy nuevamente nos encontramos visitando la Casa Ecológica de los Animales, una obra que ya habíamos tenido oportunidad de visitar. Hoy estamos evidenciando el avance, es un avance que está cercano al 12%. La primera visita habíamos encontrado un avance del 49% y hoy estamos viendo que se ha avanzado cerca del 61%. Ya hoy, de acuerdo a lo que pudimos hablar con todos los intervinientes en la obra, el contratista, el interventor, la Secretaría de Ambiente y el Instituto, se nos informó que como fecha final de entrega está el 12 de noviembre. Para poder complementar esta obra en su segunda fase, ya se tienen unos recursos iniciales que van a permitir en la próxima vigencia hacer las intervenciones para que sea mucho más operativa y haya integridad aquí al interior de este centro ecológico, pero sobre todo que ya la ciudad se empiece a ahorrar unos recursos respecto a lo que se está gastando hoy en la atención de las urgencias y de la hospitalización de estos animalitos. Es un seguimiento especial que se viene liderando desde la Contraloría de Bogotá. Continuará con la misma dinámica, pero adicionalmente haremos un seguimiento con cortes mensuales donde le vamos a contar a los bogotanos cuál es el avance al finalizar cada uno de los meses que restan. Es decir, agosto, septiembre y octubre y el 12 de noviembre que debe estar ya finalizada de acuerdo a lo que hoy se informó en esta visita.